A veces las cosas no parecen lo que son Donde crees que hay amor resulta ser solo atracción Donde ves que hay pasión resulta ser un calentón A veces las cosas no parecen lo que son A veces las cosas no parecen lo que son Donde ves una fiesta resulta que no hay diversión Donde crees que hay amigos resulta que no lo son A veces las cosas no parecen lo que son No todos los raperos van con gorra y bisbolera Tampoco todo inmigrante ha llegado aquí en patera No existe la frontera cuando se habla de dinero No hay razón para la guerra pero está en el mundo entero Es que las cosas nunca son como parecen Hay gente gilipollas que son buenos cuando crecen Otros siempre lo fueron como Le Pen Por si quieren mi opinión por mi merecen que lo sean Y es que no por ir en tren vais a tener un 11M No por creer en el Edén vas a impedir que se te queme En el infierno de esta vida No toda entrada tiene una salida Y es que no a todas las penas las ahoga la bebida No todos los problemas son una causa perdida No siempre cicatriza la herida Y mucho menos en el alma No siempre va la calma después de una tempestad No todo lo que leas va a ser siempre la verdad Y es que no todas las cosas que parecen realidad Luego lo son Y es que a veces las cosas no parecen lo que son KMC Torrejón A veces las cosas no parecen lo que son Donde crees que hay amor resulta ser solo atracción Donde ves que hay pasión resulta ser un calentón A veces las cosas no parecen lo que son A veces las cosas no parecen lo que son Donde ves una fiesta resulta que no hay diversión Donde crees que hay amigos resulta que no lo son A veces las cosas no parecen lo que son No todos los MCs latinos hacen reggaetón Ni todo el estilo duro viene desde Nueva York No solo París es la ciudad del amor Pues mi portal más de una vez fue testigo de mi pasión No todos los MCs se escriben con esta emoción No todos los MCs se escriben por vocación No siempre que es infiel resulta ser un cabrón Y la que se enrolla con cien resulta ser un putón A veces las cosas no parecen lo que son Por eso has de chequear el camino con precaución Prestar atención cualquier distracción puede causar colisión No siempre el más valiente es el que suelta el bofetón Ni el más cualificado es el nombrado campeón Lo ves Detrás de cada regla siempre existe una excepción No siempre el 28, 8, 50, po, po, po Representa a los MCs de Torrejón A veces las cosas no parecen lo que son Donde ves que hay amor resulta ser solo atracción Donde ves que hay pasión resulta ser un calentón A veces las cosas no parecen lo que son A veces las cosas no parecen lo que son Donde ves una fiesta resulta que no hay diversión Donde crees que hay amigos resulta que no lo son A veces las cosas no parecen lo que son Las cosas no parecen lo que son Donde ves que no hay tiempo A veces las cosas no parecen lo que son Vicino de forma Gracias por ver el video.